Esta canción la escribí y se la dedico para todas las mujeres aquí presentes que son madres y que no son simples mujeres, sino que son guerreras El predicador Hoy vengo a cantarle a la guerrera de guerreras que siempre está presente aunque así tú no lo quieras que siempre está pendiente por si necesitas algo la que te llama al teléfono a cada rato que no duerme en la noche cuando tienes que salir la que si te ve contento entonces puede sonreír la que te tuvo nueve meses dentro de su cuerpo cuidándote desde que naciste a cada momento haciendo de madre y de padre a la vez cambiándote los pañales cuando eras un bebé llevándote al médico y también a la plaza pintando tu dibujo recontada ahí en tu cama la que lava tu ropa y te compra zapatillas la que no te pide nada a cambio solo una sonrisa la que te escucha y te da un fuerte abrazo cuando tu novia te deja y te la pasas llorando cuantas veces te llevo para la escuela y cuando vos no podías te hacía la tarea sabes perfectamente que por ti daría su vida y esa sencillamente es decisión definitiva dolores de pato sufría en esa sala con tanta alegría y con ansia te esperaba tú siempre serás el niño que cargó en sus brazos y así será por siempre aunque se pasen los años por más que tengas errores y te tropieces estará para levantarte no importa las veces si lo sé a veces son insoportables hablan como loros y no hay nadie que en la calle aunque aquella que habla mucho también se supo callar todas aquellas veces cuando le contestaste mal pensaba dentro suyo como han pasado el tiempo al final de esta historia en una carga me convierto y el amor de madre no se puede comparar solo uno en un millón nadie lo puede igualar valorala ahora que la tienes a tu lado porque el tiempo se te escapa y te la arrebata de las manos ahora que creciste la vas olvidando ahora que tienes novia ya la dejaste de lado mujeres como dicen la encuentras por todas partes pero ni una de ellas supera el amor de madre ahora que pienso y que recapacito yo también con mi madre no fui ni un santito hice cosas que la lastimaron y sin pensar cada vez que le gritabas iba a su cuarto a llorar cuando limpia mi casa yo la miro atentamente con una mano limpia con la otra la ropa tiende parece que tiene energías infinitas le doy gracias a Dios por la vida de mi vieja ¡Gracias! ¡Gracias!